Isadora, ya que Mateo está más tranquilo, quiero explicarte que si le dije a Carlos que Mateo podría empezar a ayudarte en la empresa, es para que sepas que cuentas con nosotros. Bueno, cuando discutimos en la biblioteca, yo les dije que Carlos seguía siendo el director general de la empresa, ¿no? Pero si Mateo quiere entrar a la compañía, bueno, tiene que empezar desde abajo para que pueda adquirir experiencia. Pero ¿cómo crees que un villaseñor va a empezar desde abajo? Mateo es el hermano de Hernán, esto es el colmo. Bueno, pero Hernán no dejó a Mateo a cargo de sus negocios, sino a mí, y yo lo manejo a mi manera. Además, ¿quién te entiende, Natalia? ¿No dijiste la otra noche que Mateo... Pues maldecimos a Hernán por habernos dejado en tus manos. ¿Te das cuenta, Mateo? Isadora nunca te va a apoyar. Ella solo piensa en Carlos, que es el hombre de su vida. ¡Ay, ya que sí! ¡No intervengas en esto! Y no quiero que andes llevando de mi parte recados que no doy. Isadora, por favor, esto... Esto lo arreglaremos entre tú y yo. A mí lo único que me interesa es ayudarte. Está bien, Mateo, pero ya dije lo que pienso, ¿eh? No voy a darte un puesto que no mereces. Tienes que esforzarte para ascender como cualquier empleado. Tienes que esforzarte para ascender como cualquier empleado de suerte. Tienes que esforzarte para ascender como cualquier empleado de suerte.